Autoridades de la Policía Nacional afirman fue un pasajero y no el exnovio quien asesinó atrozmente a la joven universitaria de Villa del Carmen. Esa mañana fue presentado ante los medios de comunicación el hombre de 23 años capturado en Chichigalpa y quien será acusado por asesinato, violación y robo agravado. Los detalles desde control de estudio con nuestra periodista Jocelyn Rojas. Buenas tardes Jocelyn, te escuchamos. Muy buenas tardes Daniela, muy buenas tardes amigos televidentes y autoridades de la Policía Nacional a través del comisionado general Francisco Díaz presentaron al autor material e intelectual del asesinato de la joven universitaria Aniel Carraquel Espinosa Escobar de 21 años de edad que fue encontrada muerta en un cañaveral del municipio de Villa del Carmen el pasado miércoles 6 de julio. El segundo jefe de la policía señaló que el asesinato seguido de violación y robo agravado ocurrió entre las 12 del mediodía luego que Pablo Enrique Gómez de 23 años abordó la mototaxi que conducía la joven en las inmediaciones del mercado de Villa del Carmen y le pidió que la llevara a la comunidad Buenos Aires. Cabe destacar que la policía había detenido como sospechoso al ex novio de la joven identificado como Edwin Chavarría de 20 años de edad. Vamos a dejar las declaraciones que brindaba esta mañana la Policía Nacional. Buenos días compañeros y compañeras de los medios de comunicación el día de hoy la Policía Nacional da a conocer el esclarecimiento del delito de asesinato de violación y robo agravado ocurrido el 6 de julio entre las 12 del día y la 1 y 20 de la tarde. Este asesinato ocurrió en el municipio de Villa del Carmen, kilómetro 39, finca Guaterlú, un kilómetro al oeste, 200 baras al sur. Víctima, Aniel Carraquela Finosa Escobar, de 21 años de edad. El autor es el sujeto, Pablo Enrique Gómez, de 23 años, alias El Surto. Este fue capturado en el municipio de Chichigalpa. El móvil del hecho fue el robo, delincuencia común. ¿Cómo fueron los hechos? El día 6 de julio, a eso de las 12 del día, Pablo Enrique Gómez abordó la mototaxi que era conducida por Anielca en el sector del mercado del municipio de Villa del Carmen y le solicita que lo lleve al sector de Buenos Aires. Al llegar a la finca de Guaterlú, Pablo le solicita a Anielca que ingrese a un callejón. Que es sobre unos cañaverales, para dejarle comida a un tío. Y es en ese momento, en ese instante, donde Pablo saca un mecate, la sujeta del cuello, la arrastra sobre el camino, aproximadamente 6.25 metros, la amarra en los pies y manos y utiliza el mecate y su faja. Posteriormente, la agrede y la hiera en el cuello con una botella de vidrio y abusa sexualmente. El delincuente se retira del lugar, se le roba 200 córdobas y 3 teléfonos celulares a la víctima. ¿Cuáles fueron las indiligencias practicadas por la Policía Nacional? Las acciones investigativas para el esclarecimiento de este delito de asesinato, seguido de violación y robo agravado. La inspección e investigación policial en la escena del crimen. La entrevista a personas que encontraron la víctima y dieron aviso a la Policía Nacional. Y se dirigió al aparato de colaboradores secretos a nivel nacional, a la búsqueda de información relacionada con el hecho. ¿Cuáles fueron, después de todas las acciones policiales, trabajadas, practicadas, cuáles fueron las evidencias? En la escena del crimen, la mototaxi, una caponera, color roja, placa M61-933, un pantalón jean, color azul, talla 10, que es propiedad del delincuente Pablo Enrique Gómez, que es el autor, el pico de botella, color café, y los fragmentos, trozos de hierbas con mancha hemática, un par de antiojos de aumento, un trozo de pulsera plateada y pedazos de gasa con manchas hemáticas. ¿Cuáles son las evidencias? Ocupadas por la Policía Nacional. De los tres celulares, tenemos ocupados dos celulares. Un celular marca... De los dos teléfonos que encontró la policía, estos fueron decomisados a un hombre y a una mujer durante el proceso investigativo. Estos teléfonos pertenecían a Anielca, y también estos servirán como prueba durante el proceso judicial, así como varias prendas de ropa del sujeto que tenían manchas hemáticas de la víctima. Cabe destacar que la policía, en la conferencia que brindó, ahí presentó a este hombre que fue el que acabó con la vida de Anielca Raquel Espinosa Escobar, de 21 años de edad. Una joven, pues, universitaria con muchas ganas de vivir con un... Ella, pues, soñaba con culminar su carrera, y, pues, en este caso, pues, este es el hombre que presenta a la policía como el autor material e intelectual del asesinato de la joven universitaria. Vamos a regresar a estudio con Noemí Chavarría. Retomando el tema de la joven asesinada en Villa El Carmen, decenas de mujeres se plantaron frente a la delegación policial para demandar mayor información sobre el atroz asesinato de la joven universitaria. José Abraham Sánchez nos informa. Promotores de derechos humanos y la Red de Mujeres contra la Violencia organizaron una marcha que partió de la casa donde vivía la víctima de femicidio, Aniel Carraquel Espinosa Escobar, de 20 años, de oficio mototaxista y universitaria de la UDM, llegando hasta la delegación policial de Villa El Carmen para exigir una explicación clara por qué el femicida Pablo Enrique Gómez todavía no había sido puesto a la orden del juez la mañana de este miércoles, pese a ser capturado en Chichigalpa un día después del crimen. Aniel Carraquel es una víctima más que no puede quedar en una cifra, no puede quedar únicamente su nombre, pues engrosando la cifra de los 38 femicidios que a nivel nacional se registran en Nicaragua. La Policía Nacional tiene la obligación institucional de garantizar un proceso investigativo que garantice llevar a la cárcel y que sean sancionados los responsables de este crimen atroz. Ya han transcurrido los términos que la ley establece para que sean puestos a la orden del judicial los perpetradores de este femicidio. No más violencia contra las mujeres, no queremos más femicidios contra las mujeres, que no se repita otro caso más ni el Carmen de femicidios ni en el país. No queremos que el caso de Anielca quede impune. Ya es hora de pronunciarse y no estar verdad. La gente quiere que se diga algo sobre el caso de Anielca. Hay muchas especulaciones, hay de todo en la calle. Queremos la palabra de verdad de las autoridades que digan cómo es el caso de Anielca, porque hasta los familiares no saben nada. Supuestamente ya el abogado del autor confeso había recurrido de amparo por vencimiento de término. No es posible que en medio de su dolor las autoridades correspondientes la hagan sentir más dolor a esta familia, a esta mujer que está sufriendo por la pérdida de una hija, que puede ser cualquiera de sus hijas, cualquiera de sus hermanas. No es posible. Necesitamos que alguien nos diga si nos van a atender, porque estamos en derecho. Es un delito público. Esto es público y ustedes están en la obligación de dar respuestas claras, precisas. No es posible que hay supuestamente un confeso y que el día de hoy sea de libertad por falta de término. El lamentable femicidio sucedió el 6 de julio. Después del mediodía, Pablo Enrique Gómez solicitó a la víctima en el mercado de Villa del Carmen lo llevara a la comarca Buenos Aires para llevarle almuerzo a un familiar internándola en el cañaveral de la finca Waterloo, donde le colocó un mecate en el cuello, la arrastró en medio del surco de cañas, amarrándola de los pies con su propia faja para después desmayarla de un botellazo en la cabeza. Acto seguido la violó y se marchó del lugar robándole 200 córdobas y tres celulares, dos de estos ya recuperados por la Policía Nacional. Con cámara de Erasmo Hernández, José Fran Sánchez, Acción 10.